Que le guste el latigazo Vamos Castígala, dale un latigazo Ella se está buscando el fuertazo Castígala, dale un latigazo En la pista te voy a dar, yo para el azotazo y para el metazo Castígala, dale un latigazo Cojo un latigazo Ella se está buscando el fuertazo Castígala, dale un latigazo En la pista te voy a dar, yo para el azotazo y para el metazo Para arriba la mujer es soltera No calientes la comida, si no se la va a comer Ya tú no eres una nena, mamá, yo era una mujer Sabes que si te activas tú te tienes que ir a toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Arriba la botella de Don Ben y de Moher Mujeres de esos chistros que los pongan a mover Tú quieres que yo te lo quite, no piches mi boca Toma, 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 dale mami, vamos a toa Tú te atas el escuelo cuando te lo quiero ver Y eso pa' estar llenando en cuanto se abusan a bien Mi socio, a ver, mi quieres que le dé un besito ahora Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, ella se está buscando el flotazo Hostígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa' el azotazo y pa' el metazo Hostígala, dale un latigazo, cojo un latigazo Ella se está buscando el flotazo Hostígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa' el azotazo y pa' el metazo Hostígala, oye, bien esto, mami Miso este listro que se marca tu patalón Te brilla fuego en la disco Con el león, hay muchos buitres mirándote bien como el ron Te tiene que liar a loco y con el balón Quieren calzar bandera ahí con mis ojos low Si yo te cojo con mi, te hago la corrición La llave fue otra y me la descarga en lindo color Tú vas allí, te ves bien, hace los culos Pues déjame tocarte pa' y te hace musculo Y dime si tú quieres irte conmigo a toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Y dime si tú quieres que por ahí entre la boa Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, ella se está buscando el flotazo Castígala, dale un latigazo, en la mitad te voy a dar Yo pa'le esos brazos y pa'l metazo Castígala, dale un latigazo, cojo un latigazo Ella se está buscando el flotazo Castígala, dale un latigazo, otra vez La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Toma, toma, la tiro a la cama Fuerte para que aprenda Fuerte para que lo sienta, coge boa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Yeah Mi gente ¿Cuántos están orgullosos de ser puertorriqueño como el Cangri aquí? Me llena de orgullo estar esta noche con todos ustedes Compartiendo este sueño Pero no voy a hablar más Yo vine a dar la acción esta noche A dársela a todos ustedes Que me han puesto aquí esta noche en el Coliseo Roberto Clemente Así que vamos a seguir con otro clásico De estas canciones del Cangri ¿Oíste? Así que oyete esto Que esto sí que es sandungueo Del perreo masivo Del Daddy Jack Yo You know how we do, man